Es viejo, hombre, es viejo, bravo. ¡Bravo, Renka! ¡Piuka, piuka, piuka! ¡Piuka, pierda! ¡Bravo! ¡Carol, Renka! ¡Dile, dile, dile! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Guardian! ¡Guardian! ¡Gol! ¡Gol! ¡Raca, rata, rata, rata! ¡Gar... ¡Está... ¡Bravo, ¡sídej, ścinaj! ¡Bresa, rata, rata! ¡Dile, dire, 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 dire! ¡Gol! ¡Dile, dire, dire, dire! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Cía, rata! ¡Sibce. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Jég! ¡Jég, né! ¡Jég, ¡Jég! Banco, para, 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 나는 J colony. No, 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 no. No, 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 no.